Bueno, mirá, la medida empezó el jueves pasado. La verdad que hasta el momento ha tenido un gran acatamiento. No entró un animal al mercado de Liniers. Recordemos que por ahora la medida atañe a la parte de ganadería. Recordemos que la medida fue porque el gobierno impulsó un cierre de exportaciones por 30 días. Y bueno, ya te digo, no hubo ningún animal que haya entrado al mercado de Liniers. No hay tampoco ventas en los pueblos de animales. Así que bueno, por el momento se ve que el sector agropecuario se hizo eco de este paro. La verdad que nosotros vemos con gran tristeza qué es lo que está ocurriendo. para que nuestro presidente ni siquiera sepa la cantidad de millones de ganado, de cabezas de ganado que tenemos en la República. En una nota que dio la semana pasada, creo que fue, con Gustavo Silvestre en Radio 10, dijo que en Argentina en este momento hay 3 millones de cabezas de ganado. Nosotros, se sabe por datos de Senasa, organismo que justamente él tendría que saber muy bien los datos, tenemos 55 millones de cabezas en Argentina. Entonces, hay una pequeña diferencia. Lo cual a nosotros en realidad en principio nos da temor. Temor de quiénes son las personas que están tomando las decisiones relativas a nuestro sector. Porque en otro momento, hace muchos años, fue el yuyito verde con respecto a la soja. Ahora son las 3 millones de cabezas de ganado, cuando en realidad hay 55. Y esas son las personas que toman las decisiones, que nos atañen, y que nos atañen muy fuerte. Porque un animal que va a exportación no se hace de un día para el otro. Es una inversión que lleva 5 años, desde el momento que está en el vientre de la madre, hasta que después nace, es ternero, hay que criarlo, recriarlo. Entonces, lleva 5 años esa inversión, y que de repente cierran las exportaciones, es una medida que mínimamente debería ser consultada a los referentes del sector agroexportador, a los referentes, digamos, que saben del tema. Aparte, esta medida no es la primera vez que se toma en Argentina. Muchas veces, para poder saber qué es lo que va a ocurrir, tenemos que simplemente mirar los libros de historia. Sin ir más lejos, en el año 2006, se tomó una medida similar a esta. Y en realidad lo que ocurre es que inicialmente hay una baja, es verdad, inicialmente va a haber una baja seguramente en los precios de la carne, pero después va a ser simplemente un salto de precio. porque lo que ocurre es que los animales empiezan a ir a matadero con la reducción del stock. En el 2006, justamente, lo que hubo fue una reducción del stock de 10 millones de cabezas de ganado, lo cual hace que después, al haber menos oferta, justamente los precios empiecen a aumentar. Y seguramente los precios van a aumentar muchísimo más de lo que han aumentado ahora. Y estamos en un proceso totalmente inflacionario como país, lo cual va a hacer que los sueldos no van a acompañar esa suba de precios. Entonces, lamentablemente, con estas medidas inconsultas totalmente, lo que se está logrando, o lo que se va a lograr a mediano plazo, va a ser el proceso exactamente contrario a lo que se quiere lograr supuestamente con esta medida.